Maíra López-Gracias, él es locutor y quisiera hacer una pregunta sobre su experiencia en la radio. Bueno, pues yo hace muchísimos años comencé en la radio y siempre ha sido mi casa y ha sido prácticamente toda mi experiencia que he tenido a lo largo de los 30 años. Comencé trabajando con la emisora Mariana, recién, no, todavía estaba incluso antes de entrar a la universidad y luego ya comencé en otra emisora pequeña y ya pasé aquí en la radio siendo doctor Diyoki. Ya le tocaba un nacer en esa época, la dos fase en otra emisora, y luego comencé como doctor Diyoki y luego ya estudié periodismo y empecé ya mi carrera como periodista. Pero obviamente que mi base en la emisora o lo que yo hago se basa en la voz y se basa en ese principio de finalidad que es precisamente lo que tenemos para comunicar. También, no es una pregunta, sino más bien como un consejo que nos puede dar usted a los estudiantes de comunicación que estamos empezando. Pues bueno, más que consejo yo creo que lo que uno tiene que hacer es, si a usted le gusta la profesión, si a usted le gusta esta o cualquier otra profesión, lo que uno tiene que hacer es cada día mejorar, perfeccionarse, estudiar, tratar de escalar, tratar de tomar esto como, no como un trabajo, sino como algo que a uno le apasiona, le gusta, y lo que a uno le gusta pues yo creo que da sus frutos. Entonces es eso, pero obviamente que es muy importante que uno cada día se capacite a mano, no se conforme simplemente con tener un título de locutor o de periodista, sino que quizás en la medida que uno pueda, si puede estudiar un idioma, si puede estudiar una carrera adicional, si puede estar perfeccionándose, si puede hacer cursos de redacción, si puede estar practicando, eso es lo que uno puede hacer siempre como, primero como ser humano, pero también profesional. Y en esto de las comunicaciones, a pesar de que uno crea que de pronto uno necesita estudiar más mentiras, o sea, entre más profesional sea usted, entre más cultura tenga, entre más capacite, pues yo creo que va a ser el mejor profesional. Sí, muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias.